Análisis y orientación para distintos medios gráficos y digitales desde 2004 hasta la fecha. De festivales de cine, muestras de arte y recitales de rojo en las principales figuras de nuestra escena. Hasta el acta de espíritu artístico inquieto. Arte, reseñar obras de teatro, libros y discos. Creó el Espacio Cultural Siete Artes, un portal de enseñanza a distancia, ya que complementa los listados de ciclos de cine y de haceres grupales en distintos temas culturales. Es director de la revista cultural Siete Artes, donde he revisado importantes personalidades. Y es columnista semanal del programa de radio La Cultura del Pasado, lejos en Jalenadas y de qué lado está. Mi productora y conductor del podcast real del canal Siete Artes. ¿De qué lado estás, Marti? Hola. Hola, ¿nos escuchás? Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, ahora sí, que estamos escuchando. Habla María Cecilia. Perfecto. María Cecilia, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. No, bueno, estamos aquí escuchándote atentamente con Luz, nuestra productora, Roxana María Palacios, una invitada del grupo que tuvimos hoy, y Nancy Diez, que entre otras cosas es narradora y escritora también, que ha publicado un libro. Bueno, un cariño para todas, entonces. Bueno, la presentación está bien. Hacés todo eso, sos autoridad, y alguien dijo el otro día como un polirubro o algo así. Sí, todo eso y mucho más. En realidad, la actividad artística, no sé esa. A ver, la creación literaria, la escritura, está ligada a mí, y viene ligada a mi vocación, hace ya casi 20 años que lo hago, y creo que es importante no solamente cultivar estas pasiones que nos mueven y tratar de brindar al mundo cierta mirada estética, cierta mirada sensible con la facilidad, el talento, la aptitud o la capacidad mayor o menor que nos haya sido dada, pero me parece interesante hacer obra y testimoniar al respecto del mundo que nos rodea. En mi caso, es la escritura, y como siempre, con un gran anclaje cultural en el mundo del cine, de la música, también incursionando en la poesía, en la fotografía. Es así como he desarrollado mi actividad, como te comento, en los últimos 20 años. ¿El año pasado salió la serie Rockeros, que son nueve volúmenes, en el 2021? No, Rockeros salió en el 2020. Rockeros ya tiene casi dos años, fue una apuesta muy interesante junto a la editorial Vuelta a Casa, de acá de la ciudad de La Plata, donde te hablo. Una serie biográfica musical, en nueve volúmenes, en donde hice un recorrido acerca de la discografía, vida y obra de nueve grandes artistas del rock nacional y también internacional. Fue, digamos, un trabajo muy ambicioso, por lo voluminoso, ¿no? Una serie, en nueve volúmenes, implica una consecuencia y una acción, digamos, quiero decir, una acción en consecuencia en cuanto al riesgo estético que corres, ¿no? Buscando cierta homogeneidad a lo largo de nueve libros en cuanto al concepto biográfico que querés abarcar. Porque cada artista musical tiene su propia poética y cada vida artística es individual e indivisible. Pero a la vez, el enfoque desde una serie biográfica te indica cierto camino por recorrer y ciertos límites de los cuales no te podés desviar para esta homogeneidad buscada. Y fue un trabajo en lo conceptual y en lo visual muy lindo que logramos y estoy enormemente satisfecho de lo que sobrevino desde entonces hasta hoy. ¿Y cómo vamos en el 2022 con la saga de grandes de las noticias? Bueno, con los chicos de Vuelta a Casa, con Sergio y con Nicolás, hemos emprendido tantas aventuras literarias juntos. Y en lo particular me sienta bien el hecho de este tipo de trabajos en donde de alguna manera o la serie de nueve volúmenes o en su momento sacamos una antología de nueve tomos. En este caso, también en el 2021 sacamos una saga que se llamó Rock de mi vida. Y acá es un díptico que es grandes estrellas de cine. Por supuesto, el volumen dedicado a actrices y el volumen dedicado a actores. Y bueno, muy significativo de mi parte en el sentido de mi vínculo con la escritura cinematográfica y que era un libro que yo siento que me debía a mí mismo escribir en tanto y en cuanto a estas estrellas que me maravillaron desde pequeño, cuando el cine se me reveló como una gran vocación de vida, como una forma de entender la vida a través de la pantalla y esas estrellas que viven infinitas en el celuloide y de alguna manera poder escribir acerca de ellos y de ellas fue una revelación total, qué decirte. Fue un gran trabajo porque además tiene la cuenta en cuanto al sentido del libro, ¿no? Es una investigación enciclopédica en más de 300 páginas cada volumen, pero el desafío pasó por enfocar la escritura desde un costado que en lo personal me cuesta, que es la síntesis. Suelo escribir o mi escritura suele rondar en el género ensayístico y en este caso el desafío era una carilla, una página por estrella porque imagínate que hablando de 300 y pico de estrellas tenés un volumen de más de 300 páginas, ¿no? Lo cual es un número considerable. Entonces en poquitas líneas, en no más de 20, 25 líneas, condensar la esencia y la trascendencia es un desafío, ¿no? Tenés que ser mucho más preciso y mucho más, y cuánto más profundo a la vez. Así que de esto se trata estrellas de cine, grandes estrellas de cine que, bueno, justamente como su título lo indica, ¿no? De la cinematografía mundial, de todos los tiempos, de todas las latitudes y, bueno, rescatando estos mitos y leyendas que muchos de ellos todavía, bueno, son contemporáneos míos y nos acompañan a quienes cultivamos la cinefilia. Bueno, Maxi, mirá, te agradecemos muchísimo, si querés, porque a mí me gustaría hablar de los mitos y leyendas. Hay un libro también, esto lo estoy escribiendo mañana, puede ser, y luego tenemos que entregar ya el estudio. Hemos estado con algunos problemitas de conexión. ¿Te parece que convengamos un horario para la semana que viene o hacemos un esporte y nos explicar ampliamente estos temas? Totalmente, totalmente, a disposición. Hacemos algo la semana que viene, te agradezco por este espacio de aire que ha sido muy lindo también. Los libros que mencionaste, Hombres, mitos y leyendas, y esto lo estoy escribiendo mañana, es un proyecto que en paralelo emprendí con la imprenta Servicop, de aquí de la Ciudad de La Plata también, así que me encantará, por supuesto, abundar al respecto de estos libros que van a estar presentándose a partir de la semana que viene en la fila internacional del libro. Bueno, entonces convenimos ya para la semana que viene o la próxima, luego de la feria, y nos contás bien al respecto. André, agradecemos muchísimo tu participación y te pedimos disculpas, pero hoy ha sido un día con muchos invitados, muchos de la fila telefónica y muchos de los problemas de conexión y de cable río, como verás, tenemos problemas de conexión y comunicación y que no se despedirán. Suele pasar, no te hagas ningún problema, ha sido un tiempo muy lindo para comentarte acerca de estos proyectos y para lo que sigue, no va a faltar oportunidad la próxima semana. Así que gracias por convocarme, un abrazo para vos y para toda la misa. Gracias.